Hola, bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield. Con esta misión da comienzo la cuarta y última semana del evento de los Banhuter. Hola Milhouse, ¿qué talla de gorro tienes? Quiero regalarte uno como el mío. ¿Y por qué no me das el tuyo, eh? ¡Qué gran idea, tronco! Esta semana vas a tener la mejor fiesta de cumpleaños, ya verás. No me lo puedo creer, Milhouse es ahora amigo de Jimbo. Cada vez que intento que deje de molar, termina molando mucho más. Estamos apañados. Perdona, Super Chavea. Si has terminado ya tu monólogo, tira el dodecaedro que te toca. Ay, vale, voy. Venga. Ay, eso se le cosa, Edro. Bar, céntrate en el juego, porfa. Mira, la única razón por la que acepté jugar a capones y tontorras es que sois los únicos que no podéis entrar en las estúpidas fiestas de cumpleaños de Milhouse. La verdad es que hemos hackeado la aplicación y tenemos una reserva para el último turno de esta noche. ¿Qué? ¡Cómo no! ¡Vaya! Y así comienza todo. La maldición Banhut en primera parte. Ojo, porque en esta cuarta semana podemos conseguir nada más y nada menos que la ficha de caja misteriosa de los Banhut. Tienen una decoración interesantísima, dos edificios y un atuendo para Milhouse. Para ello tendremos que empezar a recoger boles de pasta, 155. Además, Bar tirará por iniciativa durante las próximas cuatro horas. Y ahora tendré que ir también a que hagan cositas los demás personajes. A ver, tengo que usar a base de datos que hará un hechizo protector al grupo en esas cuatro horas. Y ahora toca ir a recoger esos boles de pasta. Primero quito a los personajes que estaban trabajando en los vertederos. Ya sabes que aquí recojo basura, cristales, metal y plástico para intercambiarlos por proyectos del Monorail. Empiezo a mandar a todos estos personajes a trabajar para que vayan acumulando pasta del bufé de ensaladas. Así que espero que no se vayan muy lejos y por lo menos estén en un restaurante. Vamos con esa maldición de Banhut en primera parte. Además, se puede obtener la autocaravana del abuelo Banhut en por 150 rosquillas y al abuelo Banhut en que ayudarán a generar divisas del evento. Eso lo haré más adelante. De momento me centro en esta primera misión. Ahí veo las primeras manitas, ok, en esa casa marrón. Vamos a ver al jefe Bigun, que está en la comisaría haciendo un reto diario. Además, todos los personajes están recogiendo recursos. En el restaurante de Luigi, tres fantásticas rosquillas por el Bigun se echaron a siesta. Y le falta Bart Simpson, que estará en la otra casa marrón. Perfecto. Esto significa que ya he recogido 59 boles de pasta. Vamos a por los siguientes. Recogerán 8 Kirk de Mews, Milgus y Milford. Y todos los demás personajes recogerán 5. Mientras tanto, sigo ahí en los vertederos recogiendo basura para intercambiarla por cristal, plástico y metal. Para luego intercambiarlos en el tablón de proyectos de la estación. Para llevarme ahora mismo vías misteriosas, para ampliar el monorail y más tarde rosquillas. Entro a jugar cada 4 horas para conseguir todos los premios en el restaurante de Luigi. Otro montón de pasta que recogen estos personajes. A ver hasta cuánto acumulado. 123 boles. Faltan solo 32. Manda a todos los personajes de nuevo. Independientemente de lo que necesite. Por si las moscas. La maldición van a jugar en primera parte. Pues al final se quedaron todas las manitas en el restaurante de Luigi. Están felices con los boles de pasta. Ahí se hace fenomenal. Homer, ¿quieres ir a por batidos helados de chocolate por los viejos tiempos? Lo siento chico, pero ya les he dicho a Lisa y a Milhouse que íbamos a ir a por gelato. Han reservado 43 para mí. Mejóralo. Podemos salir esta noche madre. Hijo, ¿qué te parece? Bar, bueno, ¿y Maggie? Chup, chup, chup. No, gracias mamá. Voy a quedarme en la habitación dándome un atracón de anime hasta que se me caigan los ojos. Ya verás. Diviértete muchacho. Misión completa la maldición Banhute en primera parte. Y con ello voy a recibir la ficha de caja misteriosa de los Banhute. Cuarta semana, cuarta ficha. Y estas fichas las utilizaré más adelante para abrir cuatro premios. Justamente los cuatro que hay. La Villa de Jubilados, Golfea y Muere, Bormir House Radioactivo y el recinto de skate de Springfield. Pues ya lo sabes, esto lo abriré más adelante en próximos capítulos que espero no te pierdas. Y ojo que seguimos con las misiones de la cuarta semana de los Banhute. ¡La maldición de los Banhute! ¡Ánimo y suerte! ¡Oh! ¡De momento! Lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando. Los Simpsons Springfield Tapet Out. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!